Tierra, sol, reino, cielo Tierra, sol, reino, cielo Fuego, Tierra, reino, sol El fuego se quema, el cielo, flor Fuego, Tierra, cielo, sol El cielo se quema, el reino, el sol Solo un reino, Dios La tierra se quema, el cielo, el sol Tierra, reino, cielo, sol Tierra, sol, reino, sol Su última vez, el cielo irá Tierra, sol, reino, sol 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 Tierra, sol, reino, 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 sol, reino, sol, reino, sol ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!